En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer esta animación en cinco minutos con Webflow sin nada de código. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que ver es cómo está hecha la estructura y lo principal es que tenemos una sección que hemos llamado Subscribe en la que tenemos un wrapper dentro de un container que nos va a permitir agrupar lo que es el título, el subtítulo y el botón. Aquí podríais tener el contenido que queráis. Lo que es interesante es que tenemos aquí un DeepBlock que nos va a agrupar todas las imágenes. Cada imagen la hemos exportado, la tenemos individuales y la hemos dado a la clase de CommunityPersonImage. A esta clase lo que vamos a hacer es decirle que tenga un tamaño máximo, en este caso 150 píxeles, que tenga un radio de 16 píxeles y que tenga un pelín menos de opacidad. Después lo que es interesante es ver el posicionamiento. Para ello tenemos que ponerlo en posición absoluta, lo que nos va a permitir controlar cuánto en relación a la sección en la que está se va a mover. Para que esto funcione tenemos que tener algún elemento padre de este elemento, algún elemento en el que esta imagen esté. En este caso hemos seleccionado el DeepBlock 65, que no es una buena práctica, podríamos darle una clase, pero hemos seleccionado este DeepBlock al que le hemos asignado simplemente una posición relativa para que esto pueda funcionar. Ahora, como puedes ver, tienes el control de la posición del elemento con respecto a esa sección o ese DeepBlock en concreto. Para posicionar las de la izquierda, deberemos poner auto-auto en la posición arriba y a la derecha, y viceversa, para los de la izquierda, que deberán tener auto a la izquierda y auto arriba. Lo que es interesante es que hemos creado una combo class para cada uno de estos elementos que nos permite modificar su posición individual. Tenemos una combo class por cada uno y seleccionamos, por ejemplo, este tiene 0% y 10%, mientras que este tiene 46, 14. Una vez que tengamos nuestra sección creada, es el momento de ir a nuestras animaciones. Y para ello, vamos a seleccionar Subscribe, vamos a ir a Interactions y vamos a crear una nueva animación. En este caso sería una animación de While Scrolling in View. Seleccionamos en la acción Pre-Scroll Animation y creamos una nueva scroll animation que llamaremos Hero Piezas. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar una pieza de estas, en este caso el Community Person Image, y venir aquí y seleccionar la opción de Scale. Muy bien. Nos fijamos que afecte a la clase correspondiente y le damos al principio una escala de 0.8 y le damos al final una escala de 1. Esto va a hacer, si activamos el Preview, que automáticamente crezca. Si bien nos podemos fijar que, aunque pensemos que al principio de todo estamos en el 0%, como no hemos configurado bien las Boundaries, que eso se hace posteriormente, no está haciéndolo al principio. ¿Cómo podemos solucionar esto? De manera muy sencilla, moviendo el punto inicial desde 0 hasta más o menos el 68 o 69, que es donde empieza la sección, y viendo que ahora sí que empezará a crecer poquito a poco. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a cambiar el Easing para ponerlo OutQuad, que es un Easing que nos permitirá que esto pase de una manera un poquito más gradual y que no sea tan lineal. Podemos decidir también cuando queremos que acabe acercando el último punto un pelín más cerca o dejándolo donde está. Ahí es vuestra preferencia. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer un pequeño movimiento de los elementos que partirán desde el centro hacia los bordes y desde un pelín más arriba hacia la posición en la que está. Para ello, seleccionamos también esta misma imagen, seleccionaremos un Move que estará en el mismo momento que el anterior y le diremos que esté en la X, la X positiva va hacia la derecha, pues estará un 30%, por ejemplo, y en la Y queremos que esté un pelín más arriba, con lo cual seleccionaremos menos 5%. Después duplicaremos esto, lo arrastraremos hasta el punto final y seleccionaremos X0 y 0. Y ahora si activamos el Preview podemos ver que todos nuestros elementos parten desde el centro un pelín arriba hacia la izquierda. Pero esto no es lo que queremos para los de la derecha porque deberían hacer el movimiento contrario. Para ello, tenemos que hacer uno a uno porque tenemos como clases, aunque se podría hacer de otras maneras más eficientes. Sin embargo, para hacerlo de esta manera seleccionaremos, por ejemplo, este elemento de Gisela y lo que vamos a hacer es coger este movimiento que hemos creado, duplicarlo de nuevo, cambiar la dirección de la X, seleccionar menos 30%, ahora se moverá desde la izquierda a la derecha y lo que haremos será botón derecho, Change Target y seleccionar a Gisela y ahora solo afectará a la clase que tenga Gisela y podemos verlo como Gisela no se mueve con la misma dirección que el resto. ¿Por qué no está funcionando ahora mismo? Porque no hemos duplicado y no le hemos dicho cuál tiene que ser su posición final, que va a ser 0 y 0. Ahora ya efectivamente veremos cómo se mueve en la dirección correcta. Ahora lo que tenemos que hacer es muy simple, duplicar por cada uno de nuestros elementos, cambiar el Target, duplicar de nuevo, arrastrarlo, ponerlo 0, 0, por cada una de nuestras piezas que tengamos. Con esto ya tendríamos nuestra animación, yo ya la tengo hecha aquí en Hero Community Pieces y si le damos a Publish, veremos que ahora nuestros elementos ya se mueven de esta manera, haciendo que primero crezcan, pasen desde el centro hasta los exteriores. Las Scrolls Animation son una de las animaciones más impactantes y realmente son muy sencillas de hacer dentro de Webflow, te añaden bastante toque visual y toque de interacción a tu proyecto y además son realmente rápidas y sencillas de hacer. Así que te animo a que explores estas animaciones, que si tienes cualquier duda nos la dejes en los comentarios y que nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!